¿Cuándo será nulo un voto? Cuando esté cruzado en más de un emblema que no esté encualicado. O cuando esté cruzada de arriba abajo o cuando esté en blanco. ¿Y cuando se agrega alguna frase ofensiva en el recuadrito? Siempre y cuando uno rebase el recuadro lo que diga para nosotros es un voto válido. Nosotros le apostamos a no ser censores, pues, o sea, nosotros le apostamos a que el voto efectivamente sea válido. Y si finalmente el sentido del ciudadano era perjudicar, en el caso de la primera instancia, no va a tener efecto. ¿Cualquier marca, frase o señal o signo que se coloque o escriba sobre un recuadro? Para nosotros es válido, siempre y cuando uno rebase el recuadro. En el caso de donde no hay coalición, ¿en qué caso se invalidaría el voto? Ahí cuando cruces más de un emblema. En el caso de lo que nos ocupa, en lo que cruces más de un emblema, más de un recuadro. Marques más de un recuadro. Nosotros concebimos el día 4 de junio como una fiesta címica, a la cual, pues, por supuesto, están todos invitados. De hecho, ya repartimos a través de la credencial más de 2 millones, 2.069 mil invitaciones. Y, pues, como buenos ambitores estamos esperando a todos. Ojalá que la gente se decida en participar. Gracias.